Gracias amigos por continuar junto a nosotros. Y este momento para mí es un gusto tener en nuestros estudios en Cuenca a Monseñor Marcos Pérez Caicedo. Él es arzobispo de Cuenca y con él vamos a dialogar sobre el programa especial y sobre todas las actividades que se van a desarrollar este 24 de diciembre con el pase del niño viajero. Monseñor, qué gusto tenerle en este es tu casa. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. ¿Preparados ya? Sí, preparados para esta gran celebración, el pase del niño viajero, que es uno de los acontecimientos más importantes que tenemos en Cuenca y que es reconocido no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Por eso la preparación es intensa, tanto espiritual como material para esta fecha. Bueno, y le denominan al pase del niño viajero como el quinto río de Cuenca por la gran cantidad de personas que vienen no solo de la ciudad, vienen personas, incluso vienen los migrantes también, algunos, las familias y de otras partes del país también a esta devoción en esta procesión maravillosa que luego de dos años y medio de pandemia se vuelve a reactivar, ¿no? Es que cada 24 de diciembre se desborda este quinto río de Cuenca. Son miles de personas las que participan. Dicen que entre 80 y 100 mil personas están expectando o participando del pase del niño. Por eso es un acontecimiento que a todos nos convoca, a todos nos impresiona y sobre todo a los católicos porque vemos en este acontecimiento una manifestación de fe. Es un río de fe, de entusiasmo, de alegría que se desborda e invade todos los corazones y nos trae la verdadera alegría de la Navidad. Monseñor, ¿cómo se están organizando? Porque ya vemos, por ejemplo, unidades educativas, empresas, familias que ya se están preparando, por ejemplo, están organizando carros alegóricos para la salida en el pase del niño viajero. ¿Cuántas personas o cuántos carros ya están inscritos? Las inscripciones se receptan en la Curia Arquidiocesana y hasta este momento hay ya unas 70 instituciones inscritas. Increíble. Llegan siempre a 140 o 150. Entonces, se espera todavía que otros grupos se acerquen, tienen tiempo suficiente. Lo importante es organizarnos bien, que la manifestación de fe sea también una demostración de ese orden de la buena organización que siempre ha caracterizado a las fiestas de cuenta. Bueno, y vamos a contar este día con niños revestidos, con danzas, con muchos cánticos también. ¿Qué es lo que se ha pensado y cómo está organizado este pase del niño? Sí, participan en grupos folclóricos, carros alegóricos, danzantes, familias, colegios, movimientos laicales, instituciones, barrios, también las parroquias urbanas y rurales. Es una fiesta de todos, porque Jesús convoca a todo el pueblo, ¿no? Por eso el lema que hemos escogido este año es justamente el pase del niño, una oportunidad para encontrarnos con Jesús y caminar juntos, haciendo relación con el llamado del Papa Francisco a la sinodalidad, donde pide que todos caminemos juntos, que nos escuchemos, que nos encontremos para dialogar y que sobre todo nos encontremos para escuchar la voz de Dios. Y en este caso es el mismo Señor, Dios hecho niño, que nos convoca a todos para que nos sintamos verdaderos hermanos. Hermoso, hermoso todo lo que se viene, Monseñor, es una fecha muy esperada para muchísimas personas por esa, es una procesión de fe también en lo que se va a vivir en la ciudad este día. ¿Desde qué hora parte el pase del niño viajero? Bueno, el horario del día 24 siempre está ya previamente pues organizado, las hermanas Carmelitas, que son las custodias del niño viajero, se ponen de acuerdo con el personal de la curia y con todas las instituciones y los padrinos que cada año pues son elegidos para el pase, ¿no? Comenzamos a las 7 de la mañana con el sobrevuelo del niño viajero, eso ya es tradición en Cuenca, después 8 y 30 tendremos la misa en la Catedral de la Inmaculada. A las 10 está ya el niño saliendo de la Catedral hacia la Iglesia San Sebastián, donde se lo ubica y comienza, podemos decir así, de manera oficial el pase del niño. Desde las 10 hasta las 5 o 6 de la tarde, como que tiene un horario de inicio pero no sabemos exactamente que la termina, porque son miles de personas, muchas instituciones y todas quieren participar y rendirle el homenaje al niño Jesús. Vamos a hacer igual, normalmente como se lo ha hecho en años anteriores, toda la Simón Bolívar de bajada que se llena de muchas alegorías también y de las personas que están revestidas a lo largo de esta vía importante en la ciudad. Sí, siempre, ese es el recorrido tradicional, salimos de la Catedral, tomamos la calle Bolívar hasta San Sebastián y por toda esa calle, hasta la Catedral y algunos hasta San Blas, recorren esa calle las diferentes danzas y grupos que participan. Pero antes de eso, la noche anterior, todos los carros comienzan a ubicarse ya a partir del redondel de los Sagrados Corazones, para estar preparados, porque todo esto se organiza y tenemos el apoyo de todas las instituciones de Cuenca para que de esa manera sepan dónde deben colocarse, cómo hacerlo y de qué forma participar. Por supuesto hay un plan de contingencia activado en temas de seguridad también para todos los asistentes. Sí, hemos tenido ya hace unos 15 días una reunión con personeros del municipio, de la gobernación, la policía, el ejército y lo importante es que todos hacen causa común. Es que después de dos años de pandemia, como que ese fervor que ha estado un poco reprimido así por esta situación, se va a desbordar este año y vemos que la gente tiene como mucho más entusiasmo por participar, preguntan, están interesados, no solamente el interés a nivel religioso, es un interés general a nivel de los medios de comunicación, a nivel cultural. Todos están, digamos, esperando que llegue el día del pase del niño. Así es. Y bueno, al momento el niño viajero también está haciendo la visita en varias instituciones públicas y privadas también, ¿no, Monseñor? Sí, desde el primero de diciembre ya ha comenzado esta visita del niño viajero, ¿no? Es un pase por todas las instituciones representativas de la ciudad. Más bien, creo que este año tenemos más instituciones que días. Por eso ha habido momentos en que el niño ha estado en la mañana en una institución, en la tarde en otra, para poder complacer a todos y todos le reciben con cariño. Llega el niño Jesús a una casa, a unas oficinas, a un colegio y es una locura. Así es. Es un desborde de fe, produce una emoción. Es la misma alegría que produjo cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel. Todos saltan de gozo porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que he visto, Monseñor, he visto en algunas instituciones que le reciben al niño con flores, con cantos revestidos. Hace un altar también y se preparan muchísimo. No se diga ya para la fecha del 24 de diciembre donde se vive esta fiesta religiosa, una de las más grandes en el país. Es que ante la presencia del niño Jesús, todos nos hacemos niños. Todos sacamos el niño que llevamos dentro. Y vemos que cantan, bailan, se disfrazan, lo reciben con declamaciones. Y de muchas otras formas. No puede faltar tampoco la celebración de la Santa Misa, pero es un llamado a la unidad. Es una invitación al compartir, a estar juntos. Ese es el milagro que solamente Dios puede hacer. En una sociedad tan dividida como la que tenemos, donde existe tanta violencia e inseguridad, cuando se hace presente Jesús, todo cambia. Como que nos olvidamos de aquello y sacamos lo bueno que existe en nuestros corazones para compartir con los demás. Así es. Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos los pormenores de este pase del niño viajero que, a propósito, Telerama también lo va a transmitir. Muchísimas gracias. Esperamos la presencia de ustedes. Gracias a Telerama que nos va a ayudar y va a hacer que todo el Ecuador se conecte. Eso es lo bonito, que ustedes nos van a ayudar a hacer ese milagro de estar unidos y que todos los ecuatorianos y también hermanos que están fuera del país se conecten y participen activamente en esta fiesta de fe que nos demuestra lo mejor que tiene Cuenca. Su fe, su cultura y sus tradiciones. Muchísimas gracias, Monseñor. Un lindo día para ustedes. Así es, hay que estar pendientes porque Telerama va a transmitir el pase del niño viajero este 24 de diciembre. Chicos, ustedes siguen con más en Guayaquil.